¡Suscríbete al canal! 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 Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua, policías y generales Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Si dieran libre a mi hijo, diez mil pesos no estaría Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada De llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, ahí les mandaré una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Venía renguiendo la yegua, traiba la carga a la vía Venía sorteando unos pinos por la sierra de Chihuahua Yo no se pa' donde iría, la verdad yo no se nada Tenían muchos delitos y los tenían insultados Les achataban un robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres guantos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En las tiberas del bravo, cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ay, murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató al teniente El rojo no estaba manco, en el dios hecho un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y un soldado Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Con todo y su cargamento Los soldados en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay mocios allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Y luego esconden el nido Y luego esconden el nido A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna habías leído Las regresas de todas Qué triste decepción De todas solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar No te casas condenada El día que te casaste Me enamoraste llorando Estaba desgarrado Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están tiradas En un triste rincón De todas solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Me dicen el barrantero Porque ando tomando licor Me dicen el barrantero Porque ando tomando licor Lo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor Lo tomo con mi dinero Que importa que en las cantinas Borracho Disipendió Si nada me trae el gusto Sin el ser que adoro yo Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo tomando Solo tomando Solo tomando Solo tomando en la parranda Se me alegra El corazón Se me alegra Sé que estás Pedida y dada Y que te vas A cansar Parrandero Parrandero Por las noches De día Trabajador Para mantener mis vicios Para olvidar ese amor Por las noches Por las noches Por las noches Tráigame copas De vino Cantinero Por favor Quiero ahogar el sentimiento Por las noches Por las noches Por las noches Por las noches Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón El día de tu casamiento No me dejes de invitar Para servirte los platos Y acabarte de olvidar Cada vez que paso y miro Por ese vicio lugar Y aparece que te miro Parece que te oigo hablar Música Música Los besos y las caricias Que me diste Que me diste y que te di Música Te los dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mi Música Ya con esta me despido No se le vaya a olvidar Música Nada gano con quererte Música Música Si estás lejos de mi amor Música Música He llorando por no verte He llorado por no verte Música Ya no aguanto este dolor Música Quiero ahogar esta tristeza Música Con copitas Con copitas de licor Música 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 Te quiero ahogar esta tristeza Música 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 Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento Música Música No quiero esperar Tú debes volver Por bien de los dos Música 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 Creías que no habría de hallar Amor como el que perdí Música Música Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Música Música La sota y un caballo Burlar se querían de mi Ay Para allá Quien dijo miedo Si para morir Nací Música Amigo les contaré Una acción Particular Música Si me quieren se querer Si me olvidan Se olvidan Música Tan solo un orgullo tengo Tan solo un orgullo tengo Que a nadie le sé El hogar Ay Que la chacra que yo tiro No la vuelvo a levantar Música 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 Amigo les contaré Una acción Particular Música Música Si me quieren se querer Busca otro amor Música Que te quiera Música Que te quiera más que yo Música Música Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Música Música Que te toque Buena suerte Música Música Y no te encuentres A un borracho Como yo Música Música Pero si supe Pero si supe quererte Música 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 Mi deseos Tengo de verte Pídele a Dios Música Música Que te toque Buena suerte Música Música Y no te encuentres A un borracho Como yo Música 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 Que rayos Me pasa a mi Que quiero Llor Gritando Música 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 Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre pide adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Música Si un día te fuiste de mí Música Y hoy vuelves de muertos que hago Música Y a mí que me lleve el diablo Música Y mira como me traes corazón Música Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero mundo Música No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mí Música Y hoy vuelves de muertos que hago Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo a que ganó Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música Corazón, chiquitito lindo Una flor de clavelito Música Hay quien pudiera tenerte Para darte de besitos Música Esos labios que sostienen Esa flor tan encarnada Música Es la causa Es la causa que mi alma De ti está enamorada Música Por esos lindos ojos Te doy toda mi vida Por esos lindos labios Te doy todo mi amor Música Estoy en cuerpo y alma Rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño Con toda mi pasión Música Música Corazón, chiquititito lindo Linda flor de clavelito Música Hay quien pudiera tenerte Para darte de besitos Música Esos labios que sostienen A esa flor tan encarnada Música Música Es la causa Que mi alma de ti Está enamorada Música Por esos lindos ojos Te doy toda mi vida Por esos lindos labios Te doy todo mi amor Música 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 Acabo de mirar Música 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 Acabo de encontrar La esperanza De amar más profundo Música Música Yo nunca me imaginé Que llegara a ser tan especial Música Música Que después de tanto tiempo Me llegara yo así enamorada Música Música Serán sus ojos Música 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 ¿O será eso lo que yo siento Cuando me besas? Música No sé que pasa Música Música Pero la quiero Música Música Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Música Yo nunca me imaginé Que llegara a ser tan especial Música Música Que después de tanto tiempo Me llegara yo así enamorada Música Música Serán sus ojos Música Música Serán su boca Música Música O será eso lo que yo siento cuando me besas? Música Música No sé que pasa Música Pero la quiero Música Música Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Música 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 El mero mero, el número uno, el maquinista ese soy yo. Música 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 Ahora mi máquina está dichosa, y sin problemas puede avanzar Su mala imagen no la dejaba, y al fin la tuve que liquidar Cuando él andaba de garotero, me va delante, él quería andar No tenía imagen de las palancas, y la tiraba de capital Ahora está a vista la nueva vida, de la cuadrilla no hay que dudar Hoy los muchachos por donde cruzan, la número uno ha de triunfar Ahora las puertas están abiertas, a donde vamos de par en par Esta es la máquina número uno, la mera máquina musical Y si quisiera alguna prueba, con mucho gusto se la he de dar Si no he perdido ni una batalla, también la guerra la he de ganar Que bonito lograr la victoria, aun después de que hayas sido herido Y que toda la gente te admire, que has tumbado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero, y sentirse por todos querido Muchas veces por falta de pluma, hace verse corriente a un buen gallo Y también por falta de cuidado, han perdido muy buenos caballos Es por eso que yo se los digo, y aseguro que nunca les fallo Que bonito es enterarse a tiempo, que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido humilde, he llegado a ser invencible Que bonito recordar los golpes, que entre engaños te ha dado la vida Y luchar, y luchar sin descanso, para siempre ganar la partida La doble es una cosa más linda, lo que debe llevar un campeón Castigar al injusto y cobarde, por faltar a las leyes de Dios Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero Ya la voy a abandonar, la eché en un carrito Pa' que se pueda pasear, lejos muy lejos, donde no pueda estar más Pero el orgullo es que yo no le dé rogar, yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido sinceros, sufre la desdicha Y la triste soledad, le di un pasaporte, pa' que se pueda pasear Allá por el norte, por allá se me queda Ojalá encuentres alguien que te sepa amar, para que no vuelva Otra vez a molestar Otra vez a molestar Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que negra son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo olvidarte Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero ese mano empeño Que yo te olvide a ti Me duele el alba el corazón Es que no Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña chincera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Tal es solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que negra son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero ese mano empeño Que yo te olvide a ti Asiéndate tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivía Cuando vivía los Mendoza Cuando vivía los Mendoza Música Llegó el día Que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargo con cinco rodales A tiro limpio A tiro limpio el sonido Con un balazo en el pecho No era posible escapar Hijo Hijo Sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Y allá por Chihuahua Contra las leyes de Dios Contra las leyes de Dios Música La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Lo que les robe a los ricos Lo que les robe a los ricos No llega ni al diez por ciento Música Mataron a los Mendoza La hacienda quedaron sola Los bienes donde quedaron Nadie sujo con la bola Música Que te quise mucho No podrás negarlo Música Y que mi cariño No supiste amar Música Que te di mi vida Sin pedirte nada Música Solo me engañaba Me hiciste llorar Música Música Solo sufrimiento Distes a mi vida Música Ese cruel despecho No lo he de borrar Música Música Y aún después de todo Yo te sigo amando Música Música Y quién sabe Cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado Estaba yo contigo Música Como fui tan ciego Para no entender Música Que era una aventura Lo que tú buscabas Música Y yo por confiado Me fui a caer Música Música Solo sufrimiento Distes a mi vida Música Ese cruel despecho No lo he de borrar Música Música Y aún después de todo Yo te sigo amando Música Y quién sabe Cuando te podré olvidar Música Muy ilusionado Estaba yo contigo Música Música Como fui tan ciego Para no entender Música Que era una aventura Lo que tú buscabas Música Y yo por confiado Donde fui a caer Música Música Con el alma en pedazos Música 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 Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llores, no te importe mi amor No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Guardate ese secreto por el bien de los días Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guardate ese secreto por el bien de los días Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Nomás el pilar quedó Donde mi novia vivía en la casa de su tía Nomás el pilar quedó Donde nadie me quería por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Todito se derrumbó Hoy todo se emparejo Los que no sepa la gente de un amor fracasado Los que antes mucho tenían Y tanto que se creían Miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir Que los veo más bajitos Y échale mi máquina norteña Qué bárbaro Y échale Leila Música Hoy todo se emparejo Música Los que antes mucho tenían Y tanto que se creían Miren en lo que quedó Música Ahora todo es muy bonito Música Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir Que los veo más bajitos Música Te quiero mucho Te adoro a tanto Eres mi vida y mi adoración Son tus amores Son tus amores que me han flechado Enamoraste a mi corazón Música Son tus besitos que me han robado La paz de mi alma y todo mi amor Cuando me abrazas y me dices cariño Todo es dulzura Todo es dulzura y todo es pasión Música Corazón, corazón De mi amor, de mi amor Ven y dame las dulzuras del amor Ay amor, ay amor Bésame, bésame Son tus besos que me roban la pasión Son tus besitos que me han robado La paz de mi amor La paz de mi alma y todo mi amor Cuando me abrazas y me dices cariño Todo es dulzura y todo es pasión Música Corazón, corazón Corazón, corazón De mi amor, de mi amor Ven y dame las dulzuras del amor Ay amor, ay amor Bésame, bésame Son tus besos que me roban la pasión Música Por ningún motivo mi bien te he olvidado Música Aunque no me sepas querer Y yo te voy a amar Música Ahora sufro, no te lo niego Y yo fui el culpable Música Si no vuelves, yo no te culpo Tienes razón Música Por confiar en otros amores Ya te he perdido Música Por confiar que no me olvidabas Ya te perdí Música Sin tu amor Sin tu amor, te juro mi bien Que he de morir Música Si no vuelves, sé que sin ti No he de vivir Música Ahora sufro cuando me acuerdo Música De aquellas noches Música Que juraste nunca dejar De ser mi querer Música Por confiar en otros amores Música Y ya te perdido Música Por confiar que no me olvidabas Música Y ya te perdí Música Sin tu amor, te juro mi bien Que he de morir Música Si no vuelves, sé que sin ti No he de vivir Música Música Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Música Que juraste nunca dejar De ser mi querer Música 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 No quiero Ni volver a oír Tu nombre No quiero Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Música Música Después Música Música Me aguanté Hasta donde pude Terminé Llorando A mares Donde no me vieras Tú Música Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba El porvenir Música Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Música Y esta si me llega Que bárbaro Música Música Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Música Después de haber Música Me aguanté hasta donde pude Terminé Terminé llorando A mares Donde no me vieras Tú Música Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba El porvenir Música Si yo te hubiera dicho No Me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Música No quiero Ni volver a oír Tu nombre Música Desde ciudad Alerdo Durango Las mezclas Más fregonas Con DJ Faro DJ Faro DJ Faro 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 Gracias por ver el video.